Un programa escolar en la ciudad de Denver que ha servido para el avance y desarrollo de muchos estudiantes ahora se ve en medio de una controversia que ha enfrentado a padres, educadores y dirigentes de la iniciativa Head Start. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con detalles de la controversia que gira en torno a este programa. Vanessa, ¿cuál es la mayor preocupación y queja de los padres de familia? Luisa, los padres de familia están muy preocupados por los recortes del presupuesto que se han llevado a cabo en este programa y según dicen, esto afecta directamente a los niños. Carmen Sánchez es una madre de familia de un niño de 5 años, quien desde los 3 años de edad asiste al programa de Rocky Mountain Sir Denver Head Start que ofrece educación temprana a niños de 3 a 5 años para familias de bajos recursos. Carmen contactó a Noticias Univisión Colorado para quejarse, al igual que otros padres de familia, de no estar de acuerdo con cambios que se han realizado últimamente al programa Head Start, principalmente en el sistema de transporte. Quitaron en algunos centros el transporte para los niños. Este transporte ayuda mucho a las familias y pues hay muchos niños que no pueden ir a clases, que a los papás se les dificulta llevarlos. Esta carta dirigida a Judy López, directora del programa Head Start y firmada por 36 padres de familia, expone algunas de las quejas que incluyen el problema del transporte, la falta de papel en los centros escolares, que según dice, afecta el aprendizaje cotidiano de los niños. La señora Sánchez asegura que muchos de los padres no quieren dar la cara por temor, así como algunos de los maestros que también han criticado los cambios y que temen ser despedidos de su trabajo. Quisiera saber cuánto dinero esta organización ha recibido del gobierno federal. Quisiera saber dónde se ha invertido este dinero. Chris Anderson ha incrementado el presupuesto en 700 mil dólares para cubrir los puestos de gerentes estatales. ¿Por qué contratar a cinco nuevos supervisores? Por su parte, Chris Anderson, presidente de Head Start, explicó las razones por las cuales se han tomado estas decisiones y señala que los comités de padres de familia han estado de acuerdo con la reestructuración realizada. Se han reubicado las rutas para maximizar los recursos. Los padres son los consejeros. Es nuestro consejo de gobierno y representan a todos los padres de familia a través de comités. Anderson añadió que actualmente la organización carece de fondos, por lo que han entablado contactos con políticos como el senador Michael Bennett para subsanar este problema. El programa no ha tenido un incremento de fondos por muchos años. A nivel nacional, contamos con un déficit de 5 mil millones de dólares. En estos momentos, Chris Anderson y la junta directiva de Head Start Denver supuestamente están reunidos con los padres de familia. Esto nos dijo el propio presidente de dicho programa. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Vanessa. Estaremos pendientes del desarrollo de esta historia.